Hola buenas, soy Pepe Boom y bienvenidos a otro vídeo de fusiones Esta vez la suscriptora Yuli Linatica pregunta ¿Qué sale si fusionas 3 Starsurfer Dark Matter? Saludos desde Argentina Pepe, bueno pues un saludo para ti y para toda Argentina, un país fantástico Así que nos vamos directamente a la máquina de fusión Y voy a seleccionarles, a ver los Starsurfer, aquí están 1, 2 y 3, ya hechos Dark Matter Fusionar y a ver que nos sale Oh, no se puede fusionar Pues nada, esta es una de las combinaciones que no se puede hacer Aunque nos deje seleccionarlas, no se puede Así que esta es una de las fusiones que no se puede realizar Así que ya saben, si te ha gustado el vídeo, dale like, comparte y suscríbete al canal Un saludo y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!